¡Pencho! 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 ¡Bien! ¡Mira! ¿Ha parido el otro? ¡Ya! ¡Anda que tarda bastante! ¡Mira campero en que poco tiempo ha parido! ¡Ha parido el otro! ¡Madre mía! ¿No está todo tiempo más que a poner la escalera? ¡Ay, marica! ¡Qué cosa! ¡Qué bonito! ¡Ay, marica! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Es la que tarda bastante! ¡Ya campero, del tiempo de ir a poner la escalera! ¡Ya ha parido el otro! ¡Pobre un blanco! ¡Ya! ¡Ya en que momento más están ya! ¡Qué cosita, eh! No sé, no podrá que los pelinamos la mano. La cabra es una cabra buena, eh Ya verás como se va a criar La cabra es buena Tienes que esperar los dos hermanos Qué cosita Ahí va La cabra se ha quedado que parece que no ha parido Qué cosita La cabra en que poco tiempo pare es el uno del otro Vamos a seguir con la faena Estaba montando la cabra en el tiempo de ir a poner la cabra y volver y ya Adiós, y está todo abierto, como se ve que ha metido alguna Se nos meten las cabras en el coche Pero vamos Pues ya verás en que poco tiempo La semana que viene haremos un día Y ya verás la semana que otra Luego nunca les tiramos Las cabras aquí se rereñan Estas son de las vestibéricas, de la misma que tiene el pariente Que va a poner muy rápido Ya viene claro Ya parece elegante Animalito Bueno, vamos Mira que ya tengo ya la escalera preparada Va a la marcha corrida Venga Vamos Vale